Hola, mi nombre es Santiago y este soy yo. Yo estudio en el Camp 52 en la Ciudad de México. Yo soy sordo y tengo una pregunta. Si me contagio de coronavirus y me llevan al hospital, yo he visto que los doctores y las enfermeras usan cubrebocas. ¿Cómo se comunicarían conmigo? ¿Si utilizan la lengua de señas mexicana? Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Como me lo acaba de preguntar Alexis, también tú tienes todos los derechos a ser atendido de la manera ideal. Y que tú hables con lenguaje de señas no tiene que ser un obstáculo, pero tienes toda la razón. ¿Cómo te pueden entender si usan el cubrebocas? Tú no les vas a entender a los doctores o las doctoras. Entonces, aquí el punto es todos tenemos que apoyar al que tiene una necesidad. Si tú tienes una necesidad de que se te hable de una manera que tú puedas entender y el cubrebocas es un obstáculo, médicos y médicas y enfermeras y todo mundo tiene que ver la manera de hacerse entender. Entonces, puede ser que lo hagan a través de señas, puede ser que le pidan ayuda a tus papás o mamá a que te transmitan el mensaje, o sencillamente se apartan un poco, se quitan el cubrebocas y hablan hacia otro ladito para que tú lo escuches. Pero la manera existe y tú debes tener toda la atención. Muchas gracias, Santiago.